100 familias del área urbana y rural de Barranca Bermeja, pertenecientes a la comunidad negra afroamericana, raizal y palenquera, recibieron ayudas alimentarias por parte del Ministerio del Interior a través de la gestión adelantada por la Administración Distrital. El acto de entrega en el que estuvo acompañado por el Ministerio Público a través de representantes de la Defensoría Regional del Magdalena Medio, la Personería y la Procuraduría Provincial. Hace una labor conjunta de los líderes de las organizaciones de comunidades NARS, de la Alcaldía Distrital y del Ministerio del Interior para que lleguemos hoy a 100 familias que se suman a las miles y miles a las que estamos llegando con ayudas humanitarias, alimentarias, para que tengamos tranquilidad en los hogares de Barranca Bermeja. La selección de la familia beneficiaria estuvo a cargo del Ministerio del Interior dando prioridad a quienes no hubiesen recibido ningún tipo de ayuda hasta el momento, indicó Luz Marina Bejararo, líder de esta comunidad. Es un poco de satisfacción porque las comunidades negras que durante muchísimos años han venido siendo empobrecidas, porque no somos pobres sino empobrecidas y maltratadas por la sociedad, pues se tienen en cuenta en un momento terrible que está pasando el país entero y que para nadie es un secreto que las comunidades negras viven del día a día y por esta pandemia no pueden salir a conseguir los alimentos para sus familias. Entonces me parece satisfactorio que unos días van a estar tranquilos sin estar pensando que les van a dar a sus hijos. Asimismo el primer mandatario ratificó su compromiso para mejorar la calidad de vida de estas familias con una inversión de 3 mil millones de pesos provenientes de regalías para apoyar proyectos productivos que beneficien a esta comunidad residente en el distrito. Eso es un momento coyuntural pero tenemos noticias muy importantes, tenemos unos recursos muy importantes de regalías, en este momento más de 3 mil millones de pesos que vamos a invertirlos todos también en comunidades afro, comunidades NARS y espero que ustedes me ayuden organizadamente a hacer un gran proyecto para que este año lo tengamos y lo ejecutemos y donde queremos principalmente apoyar proyectos productivos para salir adelante, para tener nuestras propias utilidades. Las comunidades negras que viven el día a día por esta pandemia y no pueden salir a buscar los alimentos para sus familias agradecieron por esta ayuda que alivia un poco los difíciles momentos que vienen atravesando.